¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero todas se encuentren bien. Para mí es un placer enorme estar hoy aquí nuevamente con cada una de ustedes. Recordándoles siempre que para las que son nuevas o están por primera vez por aquí, en este canal encuentran mucho contenido relacionado sobre ideas de la web, para su cabello hay para todo tipo y edades, así que pueden unirse suscribiéndose y de paso me pueden brindar su apoyo dando like y compartiendo este video, se los agradezco muchísimo. Hoy les traigo a mostrar uno de los cortes que serán tendencia en este nuevo año 2024 y creo que la mayoría ya lo conocemos ya que es un clásico que en este 2023 se utilizó mucho y muchas mujeres se atrevieron a lucirlo en cambio de luz, así que hoy veremos los cortes BOT que hay en sus versiones, tanto para cabello mediado o un poco más corto. Les traigo a presentar estas sugerencias para las mujeres que quieran atreverse a cortar su cabello en este nuevo año, así que queremos un corte que es muy elegante, fácil de manejar y muy lindo. Es un estilo que será de los más llevados, ya se ha practicado mucho en muchos salones de belleza y a las mujeres les ha encantado lucirlos, ya que es muy femenino y al mismo tiempo cómodo. Se adapta a cualquier tipo de rostro y por supuesto a cualquier tipo de cabello, esto quiere decir que lo puedes utilizar tanto con el pelo lacio o rizado, dependiendo tu gusto. Por eso, este tipo de corte se caracteriza por ser mucho más recto y pulido de una sola línea. Es ideal para marcar el rostro y como las tendencias en cabello cada año se van renovando, al igual que nosotras las mujeres, nos encanta renovar nuestros looks cada cierto tiempo, por eso en este canal encuentran mucho contenido relacionado sobre esto y hoy estamos hablando sobre este hermoso corte bot, que será la tendencia del 2024. Se ha practicado durante muchos años atrás y da un efecto muy bonito al cabello. La mayoría de mujeres les encanta lucirlo con el cabello lacio y mediado, así que ya sabes que si a ti no te gusta cortar mucho tu cabello, puedes optar también por este lindo corte y sin importar tu edad, lo puedes lucir sin ningún problema. Espero que todas estas ideas les puedan servir muchísimo de inspiración y se animen a lucir este precioso corte que sin duda es muy favorecedor y al mismo tiempo fácil de manejar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!